Tenemos que informar lamentablemente de otro accidente de tránsito con derivación fatal. Nosotros estamos ubicados en la ruta que une la ciudad de Luque con la ciudad de Aregua. Estamos en 3 de mayo sobre las residentas y también la calle Juan Ramón Medina. Aquí el tránsito es bastante caótico, atendiendo que esto ya ocurrió a las 5 de la mañana y hasta el momento todavía no se ha podido levantar el cuerpo porque la fiscalía todavía no ha llegado también hasta estos lugares. Entonces justo fue el horario en donde mayor tránsito hay. Pero bueno, lo que realmente informamos es sobre el fallecimiento de un joven de 19 años de edad ya identificado como Juan Ángel Pereira Duré. Él iba aquí del barrio 3 de mayo con dirección al centro de Luque. Todo esto según las versiones preliminares que tenemos, compañeros, y también justamente en su carril también estaba estacionado ya un colectivo, un transporte público de la línea 2 alzando algunos pasajeros. Aparentemente este joven quiso adelantarse al ómnibus, al transporte público, y arrozado con la parte del frente. Eso ha provocado de que él salga prácticamente expedido al otro carril en donde este automóvil que estamos viendo aquí venía en la dirección contraria. El joven prácticamente fue lanzado hacia su carril y ahí pueden ver ustedes que impacta por la rueda. Nada más por la rueda de este vehículo. Era conducido por un hombre de 55 años de edad quien es el único testigo hasta el momento por parte de la policía. Esa versión que nosotros tenemos es justamente lo que este señor ha dado, lo que el conductor de este vehículo ha dado diciendo de que yo estaba yendo con dirección a Aregua y de repente este motociclista impacta contra mi rueda. Y en ese momento ocurre, ya fallece este joven que no tenía casco aparentemente, por eso que de forma inmediata se da su fallecimiento. Él estaba en una motocicleta que se encuentra ya del otro lado también. Los familiares ya han llegado hasta acá, entendiendo que él es de la zona, entendiendo que él es aquí de 3 de mayo. Por otro lado, el conductor de este automóvil recientemente ya fue hasta la comisaría tercera de Luque. Ahí se le va a realizar el alcote correspondiente también y quedará en ese lugar. Mientras tanto, se sigue esperando la presencia de la fiscalía. Ah, y un dato muy importante, Patricia. Según lo que mencionó este conductor, es que la línea 2, que supuestamente está involucrada también, se dio a la fuga, no se quedó. No sabemos si no se percató de lo que ocurrió, aunque eso es difícilmente de creer, pero lo que sí hasta el momento no se quedó, él siguió su curso, pero hay que entender también que él, supuestamente la parada está muy cerca aquí. Es la línea 2 según la versión del conductor de este vehículo. Bueno, qué bárbaro, Lili, qué pena. Sobre todo estamos hablando de alguien de apenas 19 años, una persona tan joven, ¿verdad? Sin los cuidados. Inicialmente lo que sabemos es que no tenía casco, pero la información en general todavía no la tenemos con precisión, ¿verdad, Lili? De quién pudo haber sido el principal responsable de todo esto, ¿no? No, y no se sabe, porque la única versión que tenemos es justamente el dueño de este vehículo en particular, donde él decía, bueno, que estaba yendo con esta dirección hacia Areguá y que al otro carril estaba estacionado, alzando pasajeros, el transporte público de la línea 2 y el motociclista que iba con la misma dirección, también hacia el centro de Luque, hizo prácticamente un adelantamiento y rozó por el colectivo, lo que hizo que él pasara, que cayera en el carril contrario, justamente impactara por este vehículo. Y también se puede ver esto en los rastros, ¿verdad?, que prácticamente solo impactó por el lado de la rueda y lastimosamente se da el fallecimiento de una persona muy joven, tan solo 19 años de edad. Y esto atendiendo que a las 5 ocurrió, Patricia, a las 5, a las 6, a las 7, ya pasaron horas y todavía no se puede despejar este lugar. La policía ya estaba llamando también, la policía estaba llamando también al Ministerio Público de que puedan apresurarse y puedan llegar también hasta aquí, porque esto se hace un caos total. Además, hay muchos curiosos, gente que quiere grabar, que incluso se estaciona ahí para grabar, motociclistas también. O sea, todo un caos en este lugar. Repetimos entre la ruta Luque y Aregua. Es increíble. La gente se queda a grabar, motociclistas, obstruyendo el paso también que se hace justamente muy difícil. Aquí es una zona donde la ruta es muy angosta y obviamente entre un ómnibus y un vehículo, tratar de adelantarse es muy riesgoso, es muy peligroso por sobre todas las cosas. También algunos mencionaban de que aquí falta iluminación, también algunos vecinos decían que hace falta un semáforo. Ahí mismo también hay prácticamente un cartel donde dice que está prohibido adelantarse, ¿verdad? Pero, bueno, lastimosamente la inconsciencia de los conductores cobra vidas y nuevamente, aparentemente, en este caso ocurrió lo mismo. Bueno, destaco lo siguiente, Lili. Dos horas y media y la fiscalía no llega al lugar. Todo el mundo llegó hasta ahí, hasta la gente que quiere sacar de puro morbo fotografía logra llegar, pero no la gente de la fiscalía que ahora ingresan a trabajar. Por eso permiten que un humano que hoy merece un trato ya digno con sus familiares siga tirado ahí en la calle. Gracias, Lili.